Ya, ahora sí, estamos comenzando una nueva rutita. Bueno, la verdad que yo ya la he hecho hartas veces, pero esto es para ustedes. Ya, aquí estamos entonces nosotros, vamos a ir al Mankiwito, son exactamente las 4.20 de la tarde y vamos a ver en qué tiempo, cuánto tiempo nos demoramos. Ya, ahora sí, empezamos una nueva ruta, vamos a hacer el Mankiwito nocturno, son las 4.20, ahí está atrás, se puede apreciar la entrada, son las 4.20, así que vamos a ver cómo nos pasaba en este recorrido. Así que, vamos nomás, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, así que nos vemos. Ahí está todo cuchillo. Vamos a ver. Sharla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?" ¡Gracias! 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 Ahora un poquito que se puede ¡Gracias! 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 ya que estamos llegando al al primer mirador la verdad que no sé cómo se llama pero ya estaba aquí en el primer mirador de para llegar al al manquehuitos aquí llegamos más rato que iba a estar todos todos iluminados chavos lo que es de costumbre el que está allá el manquehuitos mi nombre es marcelo venía del cerro y conocerlo vamos que se puede i ah 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 ¡Suscríbete! 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 Ría me está estelando un cafecito 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 Ría me estáelando un cafecito Ría me está estelando 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 un cafecito Ría me estáelando un cafecito Ría me está estelando un cafecito Ría me estáelando 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 un cafecito